Siempre da muy pascala, me shoco la pernata Yo soy tu caminola, yo soy tu caminola Osito gomi 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 nola Yo soy tu caminola, yo soy tu caminola Osito gomi gomi buce gomi gomi nola Coleo gomit gomi 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 ang Gomi 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 nola Bailin, baingoli fiesta bailin, baingoli fiesta brady, baingoli fiesta fiesta pop baili, 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 bail Contenidos Fiesta baili, bandone y fiesta bredi, bandone y fiesta fiesta pop Yo soy tu caminola, yo soy tu caminola, osito gomi 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 no la Yo soy tu gominola, osito gomin, 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 gominola Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop